El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo anuncia el reinicio de labores para la atención al público y en particular de operadores y concesionarios a partir de mañana miércoles 17 de junio, luego de estar suspendidas por disposición de las autoridades a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. El servicio para todo tipo de trámites se llevará a cabo mediante un sistema de fichas que serán entregadas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 horas en la entrada principal, ubicada en la calle 71, entre avenidas Francisco y Madero y Miguel Hidalgo, frente a la refaccionaria La Leona. Los trámites serán personalizados y se atenderá la gente mediante fichas, con un límite de servicios por día de 9 de la mañana a 3 de la tarde, previo cumplimiento de las medidas sanitarias oficiales de prevención por COVID-19. El acceso será únicamente para personas, ya que no estará disponible el estacionamiento para entrada de vehículos, excepto en el área de autopago. ¡Suscríbete al canal!